Y si tú quieres lo hacemos, besándonos, desnudándonos Deja de pensar en ese mal sabor de nuestro amor dramático Y si tú quieres lo hacemos, besándonos, desnudándonos Deja de pensar en ese mal sabor de nuestro amor dramático Quiero devorarte, a solas quiero tenerte Se hace tarde pa' mí, y si no estás aquí, I don't live in peace Quiero devorarte, a solas quiero tenerte Se hace tarde pa' mí, y si no estás aquí, ya no quiero vivir Se me hace tarde y ya no sé cómo explicarte Estas tontas ganas que me tienen loco a punto de matarme Será el embrujo de su carne, que tiene la magia y el poder de enamorarme Sus besos son un arte, no pienso en alejarte Póngame un punto aparte, a todo este desastre Yo muero por gozarte, el pelo acariciarte Del dolor liberarte, en mi corazón alojarte Dime, si lo estoy haciendo mal, podré rectificarme Si lo estoy haciendo bien, entonces no hay alarde Aunque vengan unas cien, solo a ti quiero amarte Ya me gustó hacer el bien, no quiero lastimarte Ve y no se paran las horas y ya no aguanto más esta distancia Si mi alma por ti llora, no resiste más porque Quiero devorarte, a solas quiero tenerte Se hace tarde pa' mí, y si no estás aquí, I don't live in peace Quiero devorarte, a solas quiero tenerte Se hace tarde pa' mí, y si no estás aquí, ya no quiero vivir Baby yo quiero devorarte, darte todo lo que se pueda Desnudarte lentamente y comerte entera Porque tú eres una fiera y no verte me desespera Y justo ahora tenerte a mí lo quisiera Volver a sentir tu cuerpo, que repitas esos movimientos Quiero que te vuelvas loca encima de mí Porque no sabes lo loco que estoy por ti Dando yo no te voy a dejar sola Sé que tú piensas que estoy con otras Pero todas ellas no me importan Tú eres la única que me alborota Mi cuerpo te reclama, te pide grito en mi cama Mientras me ahogo en la sala, imaginando su cara Porque el fuego de su mirada que todo el tiempo me daba Las ganas apasionadas de volverla a tener Quiero devorarte A solas quiero tenerte Se hace tarde pa' mí, y si no estás aquí I don't live in peace Quiero devorarte A solas quiero tenerte Se hace tarde pa' mí, y si no estás aquí Ya no quiero vivir Uh, this is Stock King Dímelo Chop Deep Master Yeah, you know Con Jay Castro One, two, three, four, five, six, five, six, five, six, five, six, five, six, 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 seven, 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 nine, ten, 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 ten Gracias.